Polo, 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 Polo Polo, 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 Polo Quiero que fuera de nuevo El barrio de lo que no pasa ni te guardaste el viejo Un costo eran dos de tío, tu que me lo prometieron La fiesta fui aquí por villa san quiero Quiero money, dinero, para mamarme un tontero Nego me la coja, todo antes debo cambiar de mi señor Tu conozco su soñada Te conozco su lobo, todo lobo, todo lobo El juece está vendiendo una becuevo En un bajo 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 en el aire el ponello EnUR mi mamá, tu que muero A mi puta diga de que si la quiero En el buen se está vendiendo una becuevo Para abajo ya lo voy a reponer Aquí mami, mami, vamos a cocinar A mi puta tía le crecí ayer Si quieres mirar, le presento a mi coñero La mi puta dos hace problemas de dinero Dicen que voy a ser rico tantas fechas en enero Que me siguen los pibos y me tomando financieros Que me cumplo ya de cuento Me saludan con los dealers cuando llego Cuando salgo por el barrio con el viejo Me conozco en la banda, en la debo Y vivir en el nuevo, en el nuevo, en el bueno hoy Ya me quise tu piñeo, saque un nuevo, oh yeah Un charapa que te hague cocinero Tanta plata que ahora le llevan los dedos Venido por actitud, no por el ego Comenzable que es tu club, oh yeah Que tienes miedo, la poca de virtud, oh yeah Y por lobo de mi dinero, me desquejo, oh yeah Etero negro, oh yeah Yo juro que lo fui corriendo, machitero Que corral ganó por barrio, los papelos Quiero un guan y tres cuerdas del cielo Digo cerrado del tío, lo digo, me lo convirtieron Naciendo fría, que corría, canti, hey, hey, hey Fuerre Palacio Remi Ay, papi